Hola amigos, las serpientes representan uno de los grupos animales más interesantes. Por ejemplo, la participación de estos reptiles en la iconografía mitológica y religiosa de diferentes culturas son ejemplos que muestran nuestra fascinación hacia las serpientes y su importancia para los primeros pueblos humanos. Su condición ápoda, las articulaciones móviles de los huesos que forman su boca, que están asociadas con la manera en que se alimentan, y la producción de veneno por parte de numerosas especies generó y genera gran interés en la biología moderna. Las serpientes son un grupo de unas 3.600 especies distribuidas en todos los continentes, exceptuando la Antártida, siendo el segundo grupo con más especies de los reptiles en la actualidad. Las serpientes tienen una notable diversidad morfológica y ecológica. Hay también una diversidad de tamaño, algunas son realmente diminutas, y otras han llegado a 14 metros de largo, como la titanoboa. De todas maneras, más allá de esta diversidad, hay que destacar que todas las serpientes actuales, y muy probablemente todas las extintas, tenían una dieta basada en el consumo de animales. La anatomía de las serpientes es particular porque es uno de los pocos grupos de tetrápodos que perdió completamente sus miembros. El registro fósil de las serpientes es sumamente fragmentario, sin embargo es muy común encontrar restos vertebrales en los yacimientos sudamericanos, aunque muy pocos están articulados. Los representantes más antiguos del grupo se remontan a comienzos del cretácico tardío, aunque nuevas evidencias aportadas por técnicas moleculares indican que las serpientes tienen una mayor antigüedad. Debido a lo incompleto del registro fósil, conocemos muy poco acerca de la evolución de este grupo, de hecho todavía existen grandes interrogantes sobre el origen del grupo. También se desconoce en gran medida la historia de los numerosos grupos de serpientes actuales. Afortunadamente Sudamérica cuenta con un importante registro de ofidios fósiles, aunque está restringido a pocas especies, pero es muy informativo sobre la anatomía, la filogenia y los hábitos de las serpientes más primitivas conocidas. En distintas localidades del cretácico superior de Patagonia se han encontrado muchos restos aislados de serpientes fósiles. Incluso hasta hace poco tiempo el cretácico superior de Patagonia tenía el único material craneano conocido de una serpiente mesozoica, era dinilicia patagónica, que fue encontrada y descrita a principios del siglo XX. Con una mayor exploración de los terrenos cretácicos patagónicos se ha recuperado un número muy importante de ejemplares de dinilicia y también restos de otras serpientes, siendo el hallazgo más relevante el de la serpiente primitiva Nahash rionegrina. A este destacado registro patagónico se le suma la aparición de especímenes en Bolivia. Son las serpientes más completas encontradas en Sudamérica. En los últimos años el origen de las serpientes es un tópico candente de la paleontología de vertebrados. De hecho, a partir de que aparecieran una cantidad de fósiles muy bien preservados en Medio Oriente y en Australia, se renovó de manera notable la discusión acerca del origen del grupo. Podemos reconocer dos grandes hipótesis. Por un lado, se interpreta que el origen de los ofidios es un grupo de mosasaurios o lagartos escamados marinos, tomando como escenario más probable de las transformaciones anatómicas del grupo al medio acuático, y esto estaría apoyado por el estudio de las serpientes marinas cretácicas de Medio Oriente. Por otro lado, y en contraposición con esta hipótesis, se encuentra la que sostiene que las serpientes están más cercanamente emparentadas con lagartos ápodos de hábitos subterráneos, proponiendo como ambiente de transformación al medio terrestre. Esta hipótesis estaría apoyada por los descubrimientos sudamericanos. En el año 2006, se publicó un serpentiforme del Cretácico Superior de Patagonia, Nahash-Río Negrina. Gracias a las particulares condiciones de la localidad donde se encontró, se obtuvieron numerosos ejemplares con muy buena preservación. Hallada en la formación candeleros de la localidad de La Buitrera, en este yacimiento se suelen encontrar tetrápodos de pequeño y mediano tamaño, que suelen estar articulados. Hasta la fecha se encontraron restos muy completos de cocodrilos notozuquios, de dinosaurios terópodos y de algunos lepidosaurios. Probablemente la antigüedad de este lugar está entre 84 y 92 millones de años. Esta serpiente medía un metro y medio y mostraba características muy primitivas, como todavía no haber perdido el sacro, que es donde se encuentra la pelvis, tampoco la cintura pélvica, y tener un par de patas muy bien desarrolladas. Estas patas eran útiles para moverse o para anclarse en la tierra, para atacar. El primer ejemplar fue encontrado sin cabeza, pero había otro ejemplar que tenía el cráneo. Una serpiente un poco más moderna es Dinilicia Patagónica. Originariamente fue encontrada a principios del siglo XX, pero en las décadas de 1980 y 1990 se encontró una gran cantidad de ejemplares en las provincias de Neuquén y de Río Negro. Esta serpiente tenía aproximadamente dos metros de longitud y los caracteres que se observan en los restos, que son muy numerosos, en realidad son bastante contradictorios, porque algunos de ellos indican que tendría un modo de vida fosorial, es decir, subterráneo, y otros caracteres indican lo contrario, o incluso podría haber tenido una vida acuática, como la tienen algunas boas. En una de sus visitas por Argentina, el paleontólogo norteamericano George Gaylor Simpson halló en 1931 el esqueleto fósil de una serpiente, en rocas de 50 millones de años, en la localidad de Cañadón Baca, al sudeste de la provincia de Chubut. Se estimó la longitud de este animal en 10 metros de largo, con una cabeza que habría alcanzado unos 70 centímetros de largo, lo que le habría permitido devorar presas de hasta un metro de diámetro. La denominación para este ofidio fue Matsoia Bai, que en lengua tehuelche significa abuela de Cañadón Baca. En 1959, el paleontólogo francés Hofstetter reconoce un fragmento de mandíbula de un ofidio de gran porte, procedente de la zona de Gaiman en Chubut, calculando la talla del espécimen entre 7 y 8 metros de largo. Aunque las Matsoias tenían un aspecto y un modo de vida similar al de las boas, no eran parte de este grupo de serpientes, sino de uno más primitivo. Con el tiempo se fueron encontrando varios otros registros fósiles en Patagonia y en América del Sur en general, indicando que estas grandes constrictoras eran mucho más comunes de lo que se creía. De hecho, fueron hallados sus restos en otros lugares del supercontinente de Gongwana, como África, la India, Australia, pero incluso también en España. La pérdida de miembros y cinturas y el alargamiento del tronco en las serpientes le ha ocurrido también a otros reptiles actuales, por ejemplo los tejus, los esquincos, los ánguidos o lusiones y a todos los anfisbenidos. Fantásticos fósiles de reptiles con patas reducidas se han descrito en el Cretácico de Brasil y también en el Líbano, aunque no todos se ligan al origen de las serpientes. En el año 2009 se descubre en rocas de 60 millones de años en Colombia a la Titanoboa, una boa gigante cuyas vértebras y huesos de la cabeza permitieron reconstruir un cuerpo de hasta 14 metros de largo, con una cabeza de 40 centímetros de largo, por lo que se estima llegó a pesar más de 1.100 kilogramos. Se habría alimentado de grandes peces, aunque la fusión de los huesos de la boca no habría permitido una apertura hacia alimentos de tamaño demasiado grande. Esta boa gigante de Colombia se encontró con los restos de un cocodrilo de 7 metros, Akerontizucus. Las condiciones tropicales, húmedas y con mucho alimento habrán sido ideales para permitir a estos grandes reptiles llegar a estos tamaños tan descomunales. Similarmente estas condiciones son las que fueron interpretadas como predominantes durante la era mesozoica, durante la cual se registran los reptiles más grandes y variados de la historia de la Tierra. En 1993 se describe el hallazgo de una vértebra gigante en Chubut, en rocas de 50 millones de años. Las características de esta vértebra permitieron reconocer una nueva especie de boa gigante, a la que denominaron Chubutophis. Las dimensiones de la vértebra corresponden a la boa de mayor tamaño, conocida en el mundo, y por su desarrollo se sabe que todavía era juvenil cuando murió. Su tamaño podría haber rivalizado con la antes mencionada titano boa. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó los vuelvo a encontrar otro día, cuídense un montón. ¡Gracias! ¡Gracias!